Vamos a estar participando en el campeonato argentino y bueno, vamos con todas las expectativas. Vamos en representación de la Asociación de Entre Ríos y bueno, es un gran orgullo y es importante representar a la provincia a nivel nacional. ¿En qué consiste la competencia? ¿Cuántos días son? Contame un poquito. Bueno, consiste en que son tres días y hay distintas disciplinas, ya sea de velocidad, de medio fondo y pruebas contra el reloj y cada una tiene un campeón distinto. Comienza mañana, viernes 3 y sigue hasta el domingo 5. ¿Cómo es el transcurso del fin de semana? ¿Cuántas veces salen a pista durante el fin de semana? ¿Cuánto dura la competencia? Bueno, en mi caso yo comienzo a correr el día viernes una serie clasificatoria, 25 vueltas y en caso de terminar entre los 10 primeros corro la final a la tarde sobre la distancia de 40 vueltas. Voy a ir a participar, mi primer argentino de pista yo corro el sábado 40 vueltas me parece pelotón. ¿En tu caso hace cuánto que estás arriba de la bicicleta compitiendo? En mi caso corro en bici desde los 5 años mi papá me ayudó a este deporte. San Luis es una cuna importante del ciclismo, ¿no? Sí, sí. Mi papá fue quien nos impulsó quien nos ayudó en esto del ciclismo ya que él era ciclista en su niñe y uno un gran soporte al igual que toda la familia además que nos llevó a la escuelita que hay acá en Crespo funcionando en calle La Higrilla en el circuito y bueno junto con la profesora Karina Paredes quien lo ayuda a Ema también en las pretemporadas con la parte de Rural Bike. ¿Y la importancia también de los sponsors o de la ayuda que puedan llegar a conseguir para solventar todo esto? Sí, por ahí lo que nosotros hacemos es cada dos años cuando se hace la indumentaria pedimos unos sponsors pero no es que lo utilizamos para los viajes sino más para realizar las camisetas y con eso hacer propaganda y que también nos ayuden los sponsors. ¡Gracias!